Bienvenidos nuevamente al curso de Codenighter, hoy estaremos trabajando con la librería Unictest Mencionar que estoy bastante contento y agradecido por la buena aceptación que ha tenido mi curso Últimamente los seguidores en mi canal de Youtube han aumentado bastante, así como las visitas a mi sitio web Y los comentarios y correos que me envían Bien, dicho esto vamos a ver que es la librería Unictest Es una librería que se utiliza para verificar si determinado código está generando el tipo de datos o el resultado esperado Es una librería bastante sencilla, por lo tanto intentaremos trabajarla con un video no muy largo Esta librería lo que nos permite es hacer pruebas sobre nuestro código Y así poder saber si está generando, como lo dice el concepto, el tipo de resultados que deseamos o no No es muy amplia la librería, solo hace algunas pequeñas comparaciones Pero Codenighter la creó con la finalidad de que podamos hacer pruebas sencillas de nuestro código Ya para otro tipo de pruebas de código existen otros tipos de herramientas ya creados Veamos un ejemplo de uso En este código que estamos viendo aquí tenemos una variable llamada prueba con el valor 1 más 1 Esa sería la prueba que nosotros querríamos ejecutar Una variable llamada resultado esperado, el cual esperamos sea 2 Es decir que la prueba de 1 más 1 dé igual a 2 Y un nombre para esta prueba, en este caso la prueba se llama sumar 1 más 1 En la parte inferior o en la última línea podemos ver la manera de utilizarla Es disunit run y recibe 3 parámetros El primero es la prueba a ejecutar, el segundo es el resultado que nosotros esperamos de esa prueba Y el tercero es el nombre de la prueba Hay un cuarto parámetro opcional que lo vamos a ver cuando estemos ya probando el código en vivo Esta librería puede evaluar valores literales Es decir, aquí podemos ver como compara la palabra fu contra la palabra fu Es decir, estamos comprobando lo que son strings o literales Como lo podemos ver aquí Y también puede comparar el tipo de datos No solo compara literal, es decir que una palabra sea igual a otra Sino que compara qué tipo de datos es esa palabra o la prueba que estamos ejecutando Aquí podemos ver como fu lo compara con isString Es decir, que esta palabra sea un string Lógicamente esto es correcto Y aquí tenemos la lista de todas las posibles pruebas que tenemos disponibles IsString, que son para textos IsBull, que es para comparar si alguna función o algún código está devolviendo un tipo de valor booleano IsTrue o False, que es algo similar pero verifica si es verdadero o falso Lo que está retornando IsInt, que verifica que el resultado sea un entero Numeric, que verifica que sea numérico, bien sea entero o decimal Y Flow y Doble, que verifican valores decimales No voy a explicar qué diferencia hay entre Flow y Doble Porque ya lo pueden hacer a través de Google o cualquier buscador Solo la única diferencia es la precisión en cuanto a las decimales IsArray es si no está devolviendo un Array O IsNull si el valor que está devolviendo está vacío o es nulo Y podemos generar reportes Se pueden generar reportes con todas las pruebas realizadas con el siguiente método Con el método report Es decir, que creemos varias pruebas y al final generemos un reporte con todas las pruebas creadas También posee un modo estricto El modo estricto compara no solo el valor literal del resultado sino su tipo de datos Tal vez aquí no se entienda muy bien con el ejemplo que propongo Pero cuando lo corramos en vivo vamos a ver más claro la diferencia Aquí tenemos algo que dice En modo estricto esto sería falso ya que se compara un entero contra un string Es decir, 1 igual a 1 sería false ya que el primer 1 es un entero Y el segundo 1 al estar entre apóstrofe o comillas simples es un string En modo estricto esto daría false En cambio esto sí sería un valor verdadero Es decir, 1 igual a 1 En el modo no estricto que es el valor por defecto Ambos casos son verdaderos ya que solo compara el valor literal y no el tipo de dato Bien, ya dicho esto vamos a la práctica de nuestra librería Como siempre ya tengo algunos aspectos básicos adelantados Por aquí en la barra lateral creé un enlace que dice librería Unictest Que nos lleva a esta URL Lógicamente esta URL al contener un guión tenemos que crearle un routes Vamos a verlo por aquí aunque ya no debe necesitar explicación Unictest me llevaría al controlador pruebas que ya tengo creado lógicamente Aquí lo tenemos Con un método indexexillo lo que tiene es un título y un llamado a una vista pruebas La vista no es necesaria pero vamos a utilizarla para mostrar allí los datos Bien, comenzaremos con lo que vimos en la introducción Vamos a crear en esta parte del código una variable llamada prueba En donde colocaremos 1 más 1 Es la forma más sencilla que tenemos de probar la librería Tendremos una variable llamada resultado En la cual nosotros esperamos que 1 más 1 dé igual a 2 Y tenemos una variable llamada nombre Finalmente crearemos lo que es el llamado a nuestra librería Disunit run Y le pasaremos 3 parámetros El primero es la prueba que queremos ejecutar El segundo es el resultado que esperamos de esa prueba Y el tercero es el nombre Lógicamente nosotros debemos cargar la librería Que se llama Unictest Esto lo vamos a guardar en una variable llamada datos Aunque no es necesario pueden imprimirlo directamente Pero lo vamos a hacer de esta manera A la cual le vamos a llamar prueba Y en nuestra vista Vamos a ver si así funciona Sinceramente no lo he hecho así Pero teóricamente debería funcionar Y vamos a correr nuestro controlador Allí está Como ven me está mostrando una tabla con una serie de resultados Me muestra lo que es el nombre de la prueba Que fue el nombre que nosotros dimos 1 más 1 El tipo de datos de prueba El tipo de datos que le colocamos a la prueba es un entero Es decir el 1 más 1 Y el tipo de datos esperados es entero El resultado de esta prueba es correcto Es decir que 1 más 1 como lo tenemos aquí Es igual a 2 Me muestra el nombre del archivo Que es donde lo estoy ejecutando Aquí está la dirección completa Y en la línea donde estoy ejecutando la prueba Al final hay una celda o una línea Llamada notas que no tiene ningún valor Que es el cuarto parámetro que podemos especificar Notas de mi prueba Ok Cuando actualice Pues ahí aparecen dichas notas Bien Como ven es una librería muy sencilla Que lo que hace son pequeñas comparaciones Si yo aquí coloco Un 3 1 más 1 Lógicamente no es 3 Por lo tanto Al yo correr mi prueba Esto me daría un error Porque no estoy La prueba no se está cumpliendo No me está diciendo que es correcto Bien Ahora lo que vamos a hacer Es crear una función Porque aquí es una forma bastante sencilla Vamos a crear una función A la que llamemos prueba Va a ser una función muy sencilla Que lo que va a tener es un simple return Por los momentos vamos a colocar return 1 más 1 Creo que si se puede hacer Ok Y aquí nos eliminaríamos esta variable Y ya aquí podríamos hacer comparaciones Con diferentes métodos Por ejemplo que este método Nosotros esperamos Que nos dé 2 Este es el resultado que nosotros esperamos De este método Aquí en lugar de pasar la variable Pasaríamos el llamado al método Lógicamente con un $this Prueba Cuando actualicemos Me va a decir que es correcto Ya que Este método me está retornando 2 Lo que es igual al resultado Que es 2 Si yo coloco aquí cualquier otro valor Pues me retorna error Bien Este es el funcionamiento En realidad este es el funcionamiento Que Coeniter Nos puso a nuestra disposición De su clase Unictest Evaluar Lo que algún método O algún código Me está retornando Ahí va Otros tipos de comparaciones Por ejemplo Vamos a verificar Que esto nos esté retornando Algún valor string Para ello Vamos a eliminar Lo que es resultado Y vamos a utilizar Lo siguiente Is String Lógicamente Esto me está retornando Un entero Y yo estoy verificando Que sea un string Por lo tanto Esto debería dar un error Ahí está Dice que El tipo de datos De la prueba es entero Y el tipo de datos Que yo estoy esperando Es una cadena Por lo tanto Da un error Si yo aquí En el método prueba Escribo Hola mundo Un clásico Hola mundo La prueba se ejecutaría Como correcta Ya que La prueba Me está retornando Una cadena Y el tipo de datos Que yo estoy esperando Es una cadena Bien Vamos a hacer Todos los tipos De comparaciones Que les mostré En el principio Si lo desean Vamos a abrir Por acá La documentación Para tenerlas a mano Unictest Que son estos tipos Ahora vamos a verificar Que sea booleano Bien Aquí cambiaremos String por isBull Lógicamente Si actualizo Me dará error Ya que estoy pasando Una cadena Y yo espero Un booleano Pero cuando yo retorne Por ejemplo Si retorno true Estoy retornando Un valor booleano Me da correcto Y si retorno false También me dará correcto ¿Por qué? Porque estoy retornando Un valor booleano Y yo estoy esperando Un valor booleano También tenemos Como verificar Si es is true O is false Vamos a verificar Primero con is true Aquí daría error Ya que estoy retornando Un valor false Y yo estoy esperando Un true Si yo coloco true Daría correcto Y lo mismo sucede Con is false Por lo tanto No lo vamos a probar Y con is init Int perdón Verificamos que el valor Sea un entero Si yo aquí coloco entero Perdón Se me fue un 0 de más Pero no importa Me va a decir Que es error Ya que estoy enviando Una cadena Y estoy recibiendo Un entero Aquí Hay una diferencia Si yo coloco Un 1 Lógicamente es un entero La prueba daría Correcta Pero si yo coloco El 1 Entre comillas La prueba daría Incorrecta Ya que un 1 Entre comillas No es un entero Sino un Stream O una cadena Bien También tenemos disponible Is numeric Que verifica que sea numérico Si quieren lo probamos Is numeric Lógicamente Aquí daría error Porque Ok Aquí no de error Porque es un número A pesar de que está Dentro de un string Sigue siendo un número Bien Me equivoqué yo allí Si yo lo coloco Con puntos Es decir un doble Un float También sería correcto Porque sigue siendo Un valor numérico Perdón Habría un navegador Que no era Allí también tenemos La misma funcionamiento Y Is array Podríamos decir Que esto retorne Algo como lo siguiente Perdón Cuando probemos Ahí está Tipo de datos Una matriz Estoy esperando Una matriz Voy a cerrar Por aquí Mozilla Que se me abrió Y la última prueba Que tenemos Is null Es que si no estamos Si estamos retornando Un valor nulo Por ejemplo Return null Pues daría correcto Bien Espero que hasta acá Sea claro Que puedan darle Alguna utilidad Por ejemplo Si tienen una Un método Que consulte La base de datos Y necesitan verificar Si el método Está devolviendo O no valores Podrían verificar Si retorna null O retorna un array O algo así O algo similar Ya sería cuestión De que ustedes Vayan probando Bien Ahora vamos a hacer Una prueba La primera prueba Que sería Uno más uno Y vamos a hacer Otra prueba Función Prueba dos Que no me gusta Darle ese tipo De nombre Es un método Pero es como Es algo bastante sencillo Y vamos a decir Return Hola mundo Bien Ok Les comenté Que podremos Generar reportes Es decir Si tenemos Un código Bastante amplio En el que Hacemos bastantes Pruebas Podremos generar Un solo Un solo reporte Con todas las pruebas Lo que vamos a hacer Es Vamos a copiar Esto Prueba uno Vamos a decir Que Queremos Verificar Que sea un entero Vamos a colocarle Prueba uno Y prueba dos Bien Aquí pasaríamos Vamos a pasarlo Como una cadena Prueba de Enteros Vamos a borrar Esto aquí Y esto también Le vamos a pasar Una cadena Prueba de String De cadena Y String Bien Estamos corriendo Dos pruebas Al mismo tiempo Ahora lo que haríamos Sería Aquí en lugar De hacer un llamado A run Haríamos un llamado A report Bien Actualicemos Y como ven Ahora me genero Una especie De reporte Con lo que son Todas las pruebas Que estemos corriendo En este caso Yo estoy corriendo Dos Una donde verifico Que sea Que me esté Retornando un entero Y otra donde me está Retornando también Un entero Ok Aquí colocamos Prueba dos Bien Donde estoy esperando Una cadena Y recibo una cadena Por lo tanto Está correcta Bien Allí estamos viendo Todas las pruebas Que ejecutamos Aquí estamos ejecutando Dos Por lo tanto Solo se mostrarán Dos Si ustedes están ejecutando Diez pruebas Se mostrarán Las diez pruebas Consecutivamente También podremos Verificar Recibir Los datos De otra manera Ya vamos a ver Cómo es Con Result Ven Allí me está dando Un error Porque Yo estoy De esta Con el método Result No recibo Mi reporte Formateado Sino En forma De array Aquí para poder ver Yo tendría que hacer Un printr Ya que es la forma De imprimir Arreglos Y allí tengo El array Con todos Los datos Que me está Devolviendo Mi Unictest O lo que es Mi prueba Bien Por los momentos Vamos a dejarlo Mejor Así como lo teníamos Con un reporte Ya que es más visual Y podemos verlo Cómo funciona Más correctamente Ok Ahora Vamos a ver Lo que es el modo Estricto Para activar el modo Estricto Vamos a hacer Lo siguiente This Igual La clase Unit Y vamos a usar Este método UseStrict Al cual Le debemos pasar Como parámetro True Por defecto Esto está en false Bien Aquí estamos Habilitando el modo Estricto Vamos a ver Vamos a colocarlo En false Por los momentos O lo que es el valor Y en la prueba Uno No vamos a hacer Is Unix Sino vamos a decir Que en prueba Uno Yo quiero Que esto Me de Dos Como ven La prueba Uno Me está diciendo Que es correcto Porque estoy Pasándole un Uno más uno Y yo quiero Que de dos Sin embargo Si yo este dos Lo convierto En un string Me sigue dando Correcto A pesar de que El dato De la prueba Es entero Y el que estoy Esperando Es una cadena Me da correcto Ya que no está En modo estricto Es decir Aquí no está Comparando Si es un entero Contra un string Si no está Comparando el valor Literal El valor literal De esto es Dos Y me estoy Esperando un dos Por lo tanto Da correcto Sin embargo Si yo activo El modo estricto Aparte de probar El valor literal También puedo Probar El tipo De dato Aquí Cuando yo ejecute Me dará error Porque un entero No puede ser jamás Igual a una cadena Ahí ustedes verán Los tipos de pruebas Que puedan estar Ejecutando Dentro de su código Este es el Uso del modo estricto Como ven Es bastante sencillo No No hay Mucho que decir Y hay otra forma Otro método Que nos trae Nuestra librería Que es Vamos a copiar esto Aquí El método Active El método Active Por defecto Está en True Ok Si yo lo coloco True Es como si no estuviera Haciendo nada Sigue ejecutando Mi librería Pero si lo coloco En false No me muestra Nada Que hace esto Esto es lo que Desactiva Las pruebas Esto puede ser En caso Que ustedes Necesiten O quieran Dejar las pruebas Dentro de su código Sin borrarlas Ni comentarlas Pero no quieren Que se ejecute Pueden dejar Todas sus pruebas Intactas Como aquí lo tenemos Pero Colocamos Active En false Allí Las pruebas Estarán presentes En nuestro código Pero no se ejecutarán Y no mostrarán Ningún resultado Si en determinado momento Deseamos volver a activarlas Solo colocamos esto En true O simplemente Borramos la línea Y siguen mostrándose Los datos De mi prueba Bien Aquí nos muestra Cada prueba Cada prueba Nos muestra Siete datos El nombre De la prueba El tipo De datos De prueba El tipo De datos Esperados Los resultados El nombre Del archivo El nombre De línea Y las notas Nosotros podemos Activar o desactivar Algunos de esos parámetros Como lo hacemos De esta manera Con This unit Perdón No puede ir En mayúsculas Y con el método Set Test Items Y recibe Un array El array Son los items Que nosotros Queremos Mostrar Aquí podemos ver La lista de items Donde están Por aquí Aquí está La lista de items Test name Test data Aquí están Todos Ya los pueden ir probando Vamos a suponer Que no queremos ver Que solo queremos ver El tipo de datos De prueba Y el tipo de datos Esperados Y los resultados Haríamos lo siguiente Crearíamos un array Colocaríamos El test name Perdón El test data Type Perdón Se está descargando Mi batería Que sería El tipo de datos De la prueba El rest data Type Que sería El tipo de datos Que esperamos Y finalmente Lo que es El result Cuando actualicemos Aquí hay un error Set text items Aquí está Una vez más Actualicemos De nuevo Y No funcionó Vamos a ver Que pasó Vamos a colocarlo En otro sitio Perdón Aquí creo que hay un error Me guié de la documentación Creo que Set items No existe Ok Voy a verificar Con calma Voy a parar un poco El video Ya que aparte Que no me queda Mucha batería Así no duramos Más en En este problema Bien Ya vi la falla Aparte de que Aquí teníamos un error Al parecer No funciona Con el método Report Vamos a eliminar Una de las pruebas Y vamos a quedarnos Solo con la prueba 1 Vamos a cortarla Y lo vamos a pegar Directamente Aquí A la A la variable Que va hacia la vista Cuando actualicemos Allí Podemos ver Que solo Nos está mostrando Los datos Que especificamos El El Tipo Tipo de datos De la prueba El tipo de datos Del resultado Y el resultado Como tal Allí está Como lo muestra En la vista Bien Lo último Paso Que tenemos En este Con esta librería Es una plantilla Lo que ellos llaman Una plantilla Que Vamos a copiarla Aquí la tenemos En la documentación De CodeNighter Esta es la documentación Oficial De ElisLac Estuve verificando Si Si era Un error En la documentación De En español Si tiene un error Ya que aquí dice Que es SextExtItems Y en realidad SextExtItem Pero La propia documentación Oficial Posee el mismo error Así que No es culpa De la traducción Vamos a pegar Esto por acá Y como ven Es un string Vamos a ponerle Template Colocarle Template Con Una tabla Sin borde Sin Con Un espaciado De celdas De cuatro Perdón Un padding De celdas De cuatro Un espaciado Entre celdas De uno Y Utilizan Los que son Pseudo variables Rows Item Result Y aquí podemos Personalizar la vista Vamos a probarla Aquí está SetTemplate Lógicamente Utilizamos la variable Template Esto debemos Hacerlo Antes de correr La prueba Es decir Antes del método Roo Si no No funcionará Ahora Se muestra Más sencilla No tiene ningún Borde Ni nada Esto es si Nosotros queremos Aplicar Alguna clase Algún estilo Podemos hacerlo Directamente Aquí en la tabla O en la OTR Hacerle Algún Estilo Lo que sea Por ejemplo Si en ítem Le colocamos Dos puntos Pues se mostrarán Los dos puntos Si lo colocamos En una etiqueta B Que es más corta Pues se mostrarán En una etiqueta B Es una forma Sencilla De personalizar Nuestra Nuestra plantilla Lógicamente Aquí Sigue funcionando Lo que es Los colores Que ella trae Por defecto Ya que solo Es internamente Personalmente Yo En primer lugar Prefiero Dejarlo así Y tal vez Nunca Ustedes Utilicen Esta librería Por lo tanto Es mejor Dejarlo así Bien Eso es todo El funcionamiento De esta librería Tal vez No sea de mucha utilidad Para sus desarrollos Ni para mis desarrollos En lo personal Pero Alguna persona Puede verle utilidad Además de que Como les he dicho Desde el principio No vamos a dejar Ninguna librería Por fuera Una persona Me escribió Si sabe utilizar La librería Javascript Hasta hoy No se utilizarla No he podido Hacerla que funcione Por lo tanto Sigue pendiente Si alguien De ustedes Tiene conocimiento O ha encontrado En alguna parte De internet Como utilizarla Pues les agradezco Me lo haga saber Así lo Anexo al curso No importa si Al final del curso O en otro Segmento del curso Pero lo importante Es que Intentemos cubrir Todo El framework Bien Ya vimos La librería Unictest La próxima Sería la librería Uglot Para subir El archivo A nuestro servidor Y bueno Eso es todo Se despide De ustedes De Borio Linares Desde mi sitio Webto Programacion.com.be El cual Ya como Muchos Se deben haber Dado cuenta Le hice un cambio Visual Tal vez Queda un poco feo Tal vez Queda un poco bonito En realidad Solo quería darle Un nuevo aspecto No importa Si el resultado Es feo O es bonito Sino El esfuerzo De haberlo Hecho Bien Nos vemos En el siguiente Video tutorial Se despide Desde Venezuela Ebro Linares Nos vemos Pronto Pronto Gracias.